Música Música A una mujer, con la ilusión de amarte Música Y porque me ves tomando, haciendo, me ves la vida Y luego que sí, yo te aseguro, que te quiero de verdad Que tú te amas, una mujer, con la tuya, con la tuya, con la tuya Música 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 Música